Una nación vibrante y compleja, desde las encantadoras costas de Nueva Inglaterra hasta las playas doradas de California, Estados Unidos es un tapiz de paisajes y culturas. La tierra de las oportunidades, una tierra de vastas regiones y ciudades cosmopolitas que son una mezcla de influencias globales que enamoran al espíritu. La tierra del jazz, del cine, la libertad y la democracia, Estados Unidos lidera la economía global con su innovación en tecnología, energía y las finanzas. Desde la aviación hasta el internet, su ingenio cambió el mundo. Exploremos juntos y descubramos algunos de los datos más interesantes y extraordinarios de los Estados Unidos. 1. Estados Unidos Datos Geográficos Estados Unidos, ubicado en América del Norte, está compuesto por 50 estados y un distrito federal, Washington D.C., capital del país. Estados Unidos tiene una superficie de aproximadamente 9.8 millones de kilómetros cuadrados. Su geografía es diversa, abarcando desde las costas atlánticas y pacíficas, hasta vastas llanuras, montañas y desiertos. Limita al norte con Canadá, con quien comparte la frontera terrestre más larga del mundo, compartida entre dos países. Y al sur, comparte frontera con México. El río Mississippi, uno de los más largos del mundo, atraviesa el país de norte a sur. Las principales ciudades incluyen Nueva York, la ciudad más grande del país, Los Ángeles, una metrópolis ubicada en la costa pacífico, y Chicago, ubicada en el medio oeste de los Estados Unidos, a orillas del lago Michigan. Estados Unidos posee una población de más de 333 millones de personas, cuya mayoría se concentra en la región este y la costa del Pacífico. Alaska, el estado más grande, se sitúa en el noroeste, separado del resto del país, por Canadá. Número 2. Estados Unidos, regiones y paisajes. Estados Unidos es un país vasto y diverso, que abarca desde las frías tundras de Alaska hasta los cálidos desiertos de Arizona. Su territorio está compuesto por una variedad de paisajes impresionantes, incluyendo montañas majestuosas, llanuras extensas y costas pintorescas. Al este, la región de los Apalaches se extiende a lo largo de la costa atlántica, ofreciendo un mosaico de colinas boscosas, valles fértiles y pintorescas ciudades históricas. Hacia el sur, las llanuras costeras se extienden hacia el Golfo de México, caracterizadas por sus pantanos, playas y vibrante cultura sureña. Al oeste, destacan las montañas rocosas, que se extienden desde Canadá hasta Nuevo México y la Sierra Nevada, hogar del famoso Monte Whitney. La gran llanura, conocida por sus vastas praderas, se extiende desde el río Mississippi hasta las montañas rocosas. El país también cuenta con numerosos parques nacionales, reconocidos mundialmente. El Parque Nacional Yellowstone, el más antiguo del mundo, famoso por sus géiseres y diversidad de vida silvestre. El Parque Nacional Yosemite, en California, conocido por sus impresionantes acantilados de granito y secuoyas gigantes. Además, el Gran Cañón, una maravilla natural en Arizona, ofrece vistas espectaculares de profundos desfiladeros. Entre las cataratas más famosas se encuentran las Cataratas del Niágara, situadas en la frontera con Canadá, que son una de las atracciones turísticas más visitadas del país. El Lago Superior, el mayor de los grandes lagos de América del Norte, y el Lago Tajo, con sus aguas cristalinas en la frontera entre California y Nevada, son destinos populares para los amantes de la naturaleza. Número 3. Washington D.C., capital de los Estados Unidos. A lo largo de su historia, los Estados Unidos han tenido varias capitales, inicialmente ciudades como Filadelfia, Nueva York y Anápolis, sirvieron como centros administrativos. Sin embargo, en 1790, se decidió que Washington D.C. sería la capital permanente. Esta elección fue resultado de un compromiso entre Alexander Hamilton y Thomas Jefferson, buscando una ubicación neutral que no favoreciera a ningún estado existente. Washington D.C., establecida a orillas del río Potomac, fue diseñada por el arquitecto francés Pierre-Charles Leffont en un plano con forma de diamante y amplias avenidas diagonales. En la actualidad, la población de la ciudad es de aproximadamente 700.000 habitantes, pero su área metropolitana alberga a más de 6 millones de personas. Washington D.C. es el epicentro del gobierno federal de los Estados Unidos, albergando instituciones emblemáticas como la Casa Blanca, Residencia Oficial y Sede Ejecutiva del Presidente de los Estados Unidos. El Capitolio, impresionante edificio neoclásico que alberga el Congreso Bicameral del país. La Corte Suprema, máxima institución judicial del país. Además, la ciudad es sede de numerosos monumentos y museos emblemáticos, como el Monumento a Lincoln, un tributo al decimosexto presidente Abraham Lincoln, famoso por su imponente estatua sentada y sus discursos inscritos en las paredes. El Monumento a Jefferson, obelisco de mármol que honra al tercer presidente y autor de la Declaración de la Independencia. El Monumento a Washington, un obelisco blanco que honra al primer presidente, George Washington, y ofrece vistas panorámicas de la ciudad. La Biblioteca del Congreso, con más de 170 millones de libros, la biblioteca más grande del mundo, el Museo Nacional de Historia Natural, parte del Smithsonian, este museo alberga millones de especímenes de la naturaleza, y finalmente, entre muchos otros más, la Galería Nacional de Arte, que posee una vasta colección de arte occidental, desde la Edad Media hasta la actualidad. Número 4. ¿Por qué son conocidos los Estados Unidos? Los Estados Unidos son conocidos por su vasta diversidad y sus extraordinarios logros en múltiples campos, que han dejado una huella indeleble en la historia. Desde las costas atlánticas hasta las praderas del oeste, la nación estadounidense se alza como un tapiz vibrante de pueblos y tradiciones. Conocido como la Tierra de las Oportunidades, ha sido el imán para inmigrantes de todos los rincones del planeta que han entretejido sus sueños y esperanzas en el país norteamericano, dando vida a una cultura rica y diversa. En el corazón de Estados Unidos, late un espíritu pionero inquebrantable, desde los inventos que revolucionaron la industria, hasta los avances científicos que impulsaron la exploración espacial, siendo líder en innovaciones que han transformado la vida moderna, como la bombilla incandescente, el teléfono, el aeroplano, el aire acondicionado, la computadora personal y el internet. Además, Estados Unidos se erige como la economía más poderosa del planeta, un motor que impulsa el comercio mundial, una nación en constante evolución, con una capacidad de reinvención y adaptación innegable. Además de sus logros económicos y sociales, Estados Unidos ha sido un faro de la democracia y la libertad, que ha inspirado movimientos democráticos globales. Así también Estados Unidos es conocido por su enorme influencia a través del cine, la música y la literatura. Hollywood es sinónimo de la industria cinematográfica. La música estadounidense, desde el jazz hasta el country, ha resonado en todo el mundo, rompiendo barreras culturales. Número 5. California. Donde el océano se encuentra con las montañas, surge California, una tierra de ensueño, llamada la Tierra Dorada, el estado más rico de la Unión Americana. Es un mosaico de deslumbrantes paisajes, sorprendentes autopistas y vibrantes ciudades que capturan la esencia del sueño americano. Hogar de algunas de las costas más espectaculares del mundo, la autopista Pacific Coast Highway ofrece vistas impresionantes del Océano Pacífico, con destinos costeros como Big Sur, Malibu y Santa Cruz, donde las olas atraen a surfistas de todo el mundo. Sus playas son un lienzo infinito de olas azules y playas doradas. Desde el paraíso costero de San Diego, una ciudad soleada con un ambiente relajado, hasta las románticas bahías de Carmel, ofrecen un refugio para cada visitante. El estado cuenta con ciudades icónicas como Los Ángeles, la capital del entretenimiento, deslumbra con la magia de Hollywood, el bullicio de Sunset Boulevard y el lujo de Beverly Hills. La ciudad es un epicentro cultural, donde se entrelazan la creatividad y la innovación, con atracciones como Santa Mónica y Venice Beach, centros de cultura y recreación. Más al norte, California es sinónimo de innovación, con Silicon Valley, la cuna de la revolución tecnológica moderna. Empresas como Apple, Google y Tesla han nacido aquí, transformando el mundo con sus avances. Además San Francisco encanta con su arquitectura victoriana, el icónico puente Golden Gate, que se alza como un símbolo del progreso y el sueño americano, y el histórico Alcatraz, la cárcel más famosa del mundo. Sus colinas y tranvías brindan vistas panorámicas, que son simplemente inolvidables. Número 6. La Costa Pacífico. Oregón es un estado de contrastes, donde la naturaleza salvaje se funde con la cultura vibrante, cuna de la tribu nativa Chinook, y donde Lewis y Clark completaron su histórica expedición al Océano Pacífico en 1805. Un viaje por la costa de Oregón, es un viaje épico entre acantilados, playas y ballenas. Nuestro recorrido inicia con la ruta escénica de la costa de Oregón, disfrutando de lugares como los acantilados de Samuel H. Borgman, donde podrás recorrer sus senderos y disfrutar de las vistas panorámicas del océano. En la misma costa, se encuentra Cannon Beach, famosa por su icónica formación rocosa, Haystack Rock. Camina por la playa, observa las olas rompiendo contra las rocas y disfruta de la brisa marina. Entre estos bellos lugares, a unos cuantos kilómetros de la costa, en la confluencia de los ríos Willamette y Columbia, se encuentra la ciudad de Portland, la ciudad más poblada del estado, conocida como la ciudad de las rosas y elegida en varias ocasiones como una de las ciudades más habitables del país. Mientras que en el estado de Washington, destaca la bella y gran ciudad de Seattle, en la costa noroeste del país. La ciudad es conocida como la ciudad del café, siendo un paraíso para los amantes del mismo, con más de 2.000 cafeterías en la ciudad. Seattle es una de las ciudades más escénicas del país y sede de grandes gigantes norteamericanos como Microsoft, Amazon, Boeing y Starbucks. Número 7. Los Estados Unidos y la religión. Las 13 colonias originales, cuna de la actual nación estadounidense, fueron establecidas entre los siglos XVII y XVIII por colonos europeos que buscaban diversas oportunidades, entre ellas la libertad religiosa. La búsqueda de la libertad religiosa fue un factor fundamental en la fundación de varias de estas colonias. Por ejemplo, los puritanos, huyendo de la persecución en Inglaterra, establecieron la colonia de la Bahía de Massachusetts en 1630, buscando crear una sociedad santa basada en sus estrictas creencias calvinistas. Otras colonias, como Rhode Island, y Maryland, se caracterizaron por una mayor tolerancia religiosa. Rhode Island, fundada por Roger Williams en 1636, se convirtió en un refugio para los perseguidos por sus creencias, mientras que Maryland, establecida en 1634, fue la primera colonia en aprobar una ley de tolerancia religiosa. A pesar de las diferencias entre las colonias, la religión jugó un papel crucial en la vida cotidiana de sus habitantes. Las iglesias eran el centro de las comunidades, donde se celebraban servicios religiosos, se impartía educación y se discutían asuntos públicos. La religión también tuvo un impacto significativo en la lucha por la independencia de las colonias. Muchos colonos vieron la guerra como una batalla contra la tiranía religiosa y política de Gran Bretaña. La libertad religiosa se consagró en la primera enmienda de la constitución, e históricamente el país ha sido influenciado por una profunda fe religiosa. Entenderlo es comprender de una mejor forma la identidad y los valores fundamentales de los Estados Unidos. Número 8. Nueva Inglaterra. Nueva Inglaterra se encuentra ubicada en el noreste de los Estados Unidos. Tiene una rica historia que inicia con la llegada de los colonos ingleses en el siglo XVII. Visitar Nueva Inglaterra es penetrar en el corazón histórico del país. Desde visitar lugares como Plymouth en Massachusetts, uno de los dos primeros asentamientos norteamericanos, y donde puedes contemplar y visitar una réplica del Mayflower que navegó en 1620 transportando a un grupo de peregrinos ingleses que buscaban escapar de la persecución religiosa y establecer una nueva vida en América del Norte. O visitar la bella y pintoresca ciudad de Boston, corazón de la Revolución Americana, y recorrer el Freedom Trail, un sendero de 2.5 millas que serpentea a través de 16 sitios históricos importantes. Hasta visitar la pintoresca ciudad de Providence en Rhode Island, el estado más pequeño de Nueva Inglaterra, pero el corazón histórico de la Revolución Industrial Americana. En Nueva Inglaterra hay atracciones para todos los gustos y en todas las estaciones, desde las célebres estaciones de esquí de New Hampshire en invierno, hasta los famosos follajes otoñales del estado de Vermont, que atraen a turistas de todo el mundo. Pero si lo tuyo son los deportes marinos, lugares como Casco Bay, ubicada frente a la costa de Portland en Maine, es un lugar popular para remar en kayak y canoa. Nueva Inglaterra también es célebre por sus centros académicos con fama mundial, como Harvard, ubicada en Cambridge, Massachusetts, y la universidad más antigua y prestigiosa del país. Al igual que la Universidad de Yale en New Haven, Connecticut, no podrás visitar la región sin disfrutar también de sus icónicos platos, como las deliciosas langostas de Maine y la célebre miel de maple de New Hampshire. Número 9. La ruta del Mississippi. El río Mississippi es más que un simple curso de agua, es un símbolo de la identidad estadounidense, un hilo que teje una historia épica de más de 3.700 kilómetros, uniendo el pasado, el presente y el futuro del país. Su nacimiento en las frías aguas del lago Itasca, en Minnesota, marca el inicio de un viaje fascinante a través de 10 estados, a lo largo de bosques frondosos, praderas doradas y pantanos misteriosos, creando un ecosistema rico en biodiversidad. Históricamente el Mississippi ha sido crucial para el desarrollo de Estados Unidos. Durante la era de las plantaciones, sus fértiles valles permitieron el cultivo de algodón y el tabaco, alimentando economías locales y marcando el paisaje con enormes haciendas. Así también en sus orillas se levantaron ciudades, prosperando como centros comerciales y culturales gracias al tráfico fluvial. Ciudades como San Luis, famosa por su icónico Gateway Arc, fue un punto crucial durante la expansión hacia el oeste. Memphis, un epicentro del comercio algodonero, es también la cuna de géneros musicales que definieron la identidad estadounidense. Desde los melancólicos acordes del blues en el delta del Mississippi, hasta el vibrante jazz de New Orleans, un puerto estratégico en la desembocadura del Mississippi en el Golfo de México, que se convirtió en una encrucijada de culturas, sabores y sonidos. Una ciudad que enamora con su arquitectura colonial francesa, sus calles empedradas y su vibrante escena musical. Número 10. El Atlántico Sur. Una región rica en historia y cultura, un hoof de innovación tecnológica y educación superior, con ciudades icónicas que han sido pilares en la formación de la nación. Con una costa que entreteje historia, cultura y belleza natural, en un recorrido épico desde Virginia Beach hasta Miami, Florida, donde encontramos Charleston, en Carolina del Sur, una joya histórica de calles empedradas, arquitectura colonial y mansiones ante vellum, que la convierten en un símbolo del viejo sur. Así como Savannah, Georgia, famosa por sus plazas ajardinadas y su vibrante distrito histórico, donde el encanto de sus calles aduquinadas nos transportan a otra época. Más al sur, en Florida, en la desembocadura del río St. John's, encontramos Jacksonville, una metrópolis moderna, y San Agustín, la ciudad más antigua de los Estados Unidos, que nos ofrece un viaje al pasado con su arquitectura de estilo español. Finalmente Miami, que se erige como el vibrante corazón latinoamericano de los Estados Unidos, una ciudad cosmopolita de playas de ensueño. Pero esta región es una mezcla de historia y modernidad con lugares como Richmond en Virginia, conocida como la capital de la confederación durante la guerra civil, que contrastan con ciudades como Charlotte en Carolina del Norte, un vibrante centro financiero y el lugar de numerosos bancos importantes, así famoso por su rica historia en la industria textil y automotriz. Atlanta, Georgia, un motor económico y cultural del sur, hogar de empresas transnacionales, conocida por su papel en el movimiento de derechos civiles, la convierten en un lugar fundamental para comprender la historia estadounidense. Número 11. ¿Cómo se expandieron los Estados Unidos? Desde que en 1776 las trece colonias declararon su independencia, hasta el vasto país que Estados Unidos es ahora, ha existido un proceso largo y complejo que abarcó más de dos siglos e involucró una combinación de compras, guerras, tratados, exploraciones y algunas controversias. Cuando en 1783 el Tratado de París puso fin a la guerra de independencia del país, y las trece colonias recibieron el reconocimiento de la comunidad internacional como un país independiente, Estados Unidos era un país de aproximadamente 800 mil kilómetros cuadrados. Sin embargo, en 1803 la compra de Luisiana a Francia duplicó el tamaño del país y agregó a la unión vastos territorios al oeste del río Mississippi, abriendo camino para la expansión hacia el oeste. En 1819, la compra de Florida a España amplió aún más el territorio estadounidense hacia el sur, incluyendo Florida, partes de Wyoming, Colorado y Nuevo México. En 1845 a 1848, la anexión de Texas y la Guerra México-Americana resultan en la adquisición de California, Nevada, Utah, Arizona, Nuevo México y partes de Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma. En 1867, la compra de Alaska a Rusia agrega este territorio al extremo noroeste de América del Norte. En 1898, la guerra hispano-estadounidense culmina con la victoria de Estados Unidos, lo que le otorga el control de Cuba, Puerto Rico, Guam y Filipinas. Finalmente, a inicio del siglo XX, Estados Unidos adquirió las Islas Vírgenes de Dinamarca. Además de la expansión territorial, Estados Unidos también experimentó un crecimiento demográfico significativo, impulsado por la inmigración de personas de todo el mundo. Este crecimiento, junto con la expansión territorial, contribuyó a convertir a Estados Unidos en la potencia global que es hoy en día. 12. LAS MONTAÑAS DEL OESTE Las montañas del oeste, desde las cumbres de Yellowstone hasta las Badlands de Dakota, ofrecen paisajes diversos para amantes de la naturaleza y el deporte. Idaho y Montana son ideales para la pesca y la caza, mientras que Nevada y Utah atraen a excursionistas y esquiadores de todo el mundo. En Utah, destaca Salt Lake City, cuna del mormonismo y ahora Silicon Slopes, inicialmente fundado por pioneros mormones que buscaban libertad de culto. Hoy un centro tecnológico emergente y hogar de empresas tecnológicas y start-ups. Wyoming combina belleza natural con la herencia del Viejo Oeste y hogar de parques nacionales emblemáticos como el Gran Teton. Colorado, con sus imponentes Rockies, es un destino principal para el esquí y el senderismo. Impresionantes estaciones de esquí y varios pueblos destacan por su belleza y encanto, como Aspen o Telluride. Como centro económico de la región destaca Denver, una ciudad de carácter minero en sus orígenes, pero que hoy ha evolucionado hasta convertirse en un centro para diversos sectores, como la tecnología, la salud, la energía y los servicios financieros. Cercano a Denver, se encuentra la bella ciudad de Colorado Springs, sede del centro de entrenamiento olímpico, donde se han forjado varias de las grandes figuras olímpicas de la historia del país. Estados Unidos, tiene un historial impresionante en los Juegos Olímpicos, tanto de verano como de invierno, con 2.972 medallas, es el país que más medallas ha ganado en total en los Juegos Olímpicos de verano, y el segundo país con más medallas en los Juegos Olímpicos de invierno, con 330 medallas. Número 13. El Rust Belt. Conocido como el antiguo cinturón industrial, abarca los estados de Michigan, Illinois, Indiana y Ohio, una región que alguna vez latió con el ritmo poderoso de la industria estadounidense. Sus ciudades, otrora centros de producción, fueron el epicentro de la innovación y la manufactura, impulsando el crecimiento económico del país durante décadas, desarrollando carreteras, ferrocarriles y oleoductos. En Michigan, la cuna de la industria automotriz, nombres como Ford, General Motors y Chrysler, se convirtieron en sinónimos de progreso y poderío industrial. Indiana se convirtió en un referente de la industria siderúrgica. Sus chimeneas humiantes marcaban el paisaje, sus fábricas producían acero y otros materiales esenciales para el desarrollo industrial. Ohio jugó un papel fundamental en el desarrollo de la industria petrolera de los Estados Unidos, siendo uno de los primeros estados en descubrir y explotar este valioso recurso natural. También destacó por su producción de caucho, neumáticos y electrodomésticos. Sus ciudades se convirtieron en centros de innovación, donde se desarrollaban nuevas tecnologías y productos que transformaban la vida cotidiana, como la iluminación eléctrica, la máquina de coser y registradora y el semáforo. Illinois, hogar de Chicago, la ciudad de los vientos, se consolidó como un centro comercial y financiero de primer nivel. Sus fábricas de acero, carne y maquinaria alimentaban la economía nacional, mientras que sus rascacielos simbolizaban la ambición y el sueño estadounidense. Sus innumerables inventos han transformado el mundo, desde el rascacielos hasta el teléfono. La ciudad ha sido un hervidero de innovación durante más de 175 años. Número 14. La economía de los Estados Unidos. La economía de los Estados Unidos es la más grande y diversificada del mundo, impulsada por una amplia gama de sectores y actividades que impulsan su crecimiento y relevancia global. Sus empresas lideran el comercio a nivel global. Empresas como Walmart y Amazon dominan el comercio electrónico y de minoristas. El sector de servicios representa aproximadamente el 80% de su PIB e incluye sus sectores como finanzas, seguros, bienes raíces, servicios empresariales, turismo y entretenimiento, siendo la meca del cine y la televisión. Desde las instituciones financieras en Wall Street hasta el pujante Silicon Valley, donde los gigantes tecnológicos como Apple, Google y Amazon son íconos de la innovación y el dinamismo económico. Además, Estados Unidos es un motor del ingenio. La manufactura representa el 8% de su economía. Este sector fabrica desde maquinaria de precisión hasta automotores icónicos. Marcas como Boeing, Carter Piller y Ford son embajadores de la innovación estadounidense. Estados Unidos es un gigante en la producción de petróleo y gas, con Texas y Nuevo México a la vanguardia. ExxonMobil y Chevron son nombres destacados en este sector, mientras que el auge de las energías renovables ha dado protagonismo a empresas como Tesla y NextEra Energy. En cuanto a la agricultura, aunque solo aporta el 1% de su PIB, Estados Unidos es un líder mundial en la producción de alimentos. Estados como Iowa y Nebraska lideran en la producción de maíz, soya, carne de res y algodón, mientras que California sobresale en frutas y vegetales. La costa este de los Estados Unidos es un mosaico de paisajes y culturas que cautivan la imaginación. En Pensilvania, la quietud de los fértiles campos Amish, con sus carruajes tirados por caballos y su ritmo de vida tradicional, contrasta con la energía cosmopolita de Filadelfia, cuna de la independencia estadounidense. La ciudad rebosa de historia, con lugares emblemáticos como el Independence Hall y la Campana de la Libertad. Más al oeste, Pittsburgh se alza como un gigante industrial, la cuna del acero. Sus imponentes fábricas y puentes de hierro forjado son un testamento a su pasado industrial, en la actualidad un centro de innovación y la cultura. Avanzando hacia el este, encontramos Nueva Jersey, con su costa salpicada de destinos emblemáticos. Cape May es famosa por sus casas victorianas y ofrece un refugio histórico y pintoresco. Ocean City y Atlantic City vibran con entretenimiento y vida nocturna, conocidas por sus casinos y sus históricos paseos marítimos. En el norte, ciudades como Hoboken y Jersey City son partes vitales del área metropolitana de Nueva York, ofreciendo impresionantes vistas del skyline de Manhattan y una vida urbana vibrante. Finalmente llegamos a Nueva York, una metrópolis global, la joya de la corona de la costa atlántica y que encapsula el espíritu estadounidense. Desde el imponente río Hudson, que fluye majestuosamente hasta el corazón de Manhattan, con sus rascacielos icónicos como el Empire State Building y el One World Trade Center, con la Estatua de la Libertad, Times Square, Central Park, la Quinta Avenida, Broadway y Wall Street, quienes forman el epicentro financiero, cultural y social del país. 16. La inmigración en los Estados Unidos La formación de los Estados Unidos es una historia tejida por millones de inmigrantes que con esperanza y determinación cruzaron océanos y fronteras en busca de un nuevo comienzo. Desde los inicios de la nación, en el siglo XVII, los británicos, holandeses y franceses establecieron las primeras colonias, sentando las bases de una nación en Ciernes. El siglo XIX vio una afluencia masiva de irlandeses, alemanes y escandinavos que escapaban de la pobreza y la opresión y encontraron oportunidades en las tierras vastas y fértiles de los Estados Unidos. A principios del siglo XX, Ellis Island se convirtió en el símbolo del sueño americano. Millones de europeos, incluidos italianos, judíos, rusos y polacos, arribaron buscando libertad y prosperidad. Trabajaron en fábricas, construyeron ferrocarriles y ciudades y enriquecieron la cultura con sus tradiciones y lenguas. Para tener una idea, para 1910, 9 de cada 10 inmigrantes llegaba desde Europa. La colonia más representativa era la alemana. 15% de la población actual del país es descendiente de uno de estos inmigrantes alemanes. En la actualidad, las cosas han cambiado. Ahora solamente uno de cada 10 inmigrantes viene de Europa y la inmigración principal es de los países latinoamericanos y Asia. En las últimas décadas del siglo XX, latinoamericanos llegaron en grandes cantidades, impulsando el crecimiento de sectores clave como la agricultura, la construcción y los servicios. Sus influencias culturales transformaron comunidades y ciudades enteras, especialmente en estados como California, Texas y Florida. Número 17. Texas. El segundo estado más grande de la Unión Americana, una tierra de vastos contrastes y rica diversidad cultural. Famoso por su icónica cultura de cowboys y rodeos, Texas mantiene vivas las tradiciones del Viejo Oeste. Las extensas praderas y ranchos donde se cría ganado han hecho del estado un líder en la producción ganadera. Sus paisajes diversos, desde las vastas praderas del Panhandle hasta los frondosos bosques del este del estado y desde las playas soleadas del Golfo de México hasta las montañas del Big Bend, cada rincón del estado ofrece una diversidad. El descubrimiento de petróleo a principios del siglo XX transformó a Texas en un gigante energético y en la segunda economía de la nación. Austin, ciudades como Houston, conocida como la Capital Mundial de la Energía, albergan a las principales compañías petroleras y centros de investigación en energías renovables, haciendo del estado un pilar en la economía global del petróleo. Austin, la capital del estado, presume de un Capitolio imponente que domina el paisaje urbano. La ciudad es conocida por su vibrante escena musical y su innovadora economía tecnológica, albergando numerosas startups y empresas tecnológicas. Así también Dallas y Fort Worth forman el Metroplex que es llamado The Silicon Prairie. Fort Worth mantiene su encanto del viejo oeste con su distrito histórico, mientras que Dallas es un hub moderno de comercio, tecnología y finanzas, una ciudad dinámica conocida por su innovación y rápido crecimiento. Número 19. Territorios Extracontinentales de los Estados Unidos. Los territorios extracontinentales de los Estados Unidos son destinos fascinantes que ofrecen una mezcla única de culturas, paisajes y tradiciones. Comenzamos nuestro recorrido en el Pacífico Occidental, en Guam. Esta isla es famosa por sus playas de arena blanca, su rica historia militar y su cultura chamorra. Justo al norte de Guam, encontramos las Islas Marianas del Norte, ideales para el buceo y el snorkel. Cruzamos el Pacífico para llegar al Caribe y explorar las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. Este paraíso tropical es conocido por su animado puerto y tiendas libres de impuestos, sus históricas plantaciones y coloridos arrecifes de coral. En el Caribe, Puerto Rico ofrece una mezcla vibrante de cultura, historia y naturaleza. San Juan, su capital, está llena de edificios coloniales y fortalezas como el Morro. Fuera de la ciudad, el Bosque Nacional El Yunque es el único bosque tropical en el sistema forestal de Estados Unidos. Regresamos al Pacífico Sur para visitar Samoa Americana, un territorio que combina paisajes volcánicos con la cultura samoana tradicional. Finalmente, llegamos a Hawái, el único estado insular del país, compuesto por ocho islas principales. Oahu, con su capital Honolulu y la famosa playa de Waikiki, es el corazón cultural y comercial del estado. Maui ofrece playas espectaculares y el Parque Nacional Haleakala. La isla grande, Hawái, es conocida por sus volcanes activos, mientras que Kauai es famosa por su exuberante paisaje y la belleza del Cañón de Waimea. Para ti, ¿qué dato crees que deberíamos haber incluido en nuestro listado? ¿O cuál de los que hemos mencionado te parece más interesante? Déjanos tus comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho y darle un like a este video. Y nos vemos en nuestra próxima exploración de maravillas alrededor de nuestro planeta.